Parece bien que haya conexión Estados Unidos con México y pues para ojalá y se acaben las ratas, porque está cañón acá, porque se va ya con su hijo el chapito, me imagino que fue más que todo para eso, para ver al ratón. Bueno, los asuntos entre las tres naciones, México, Canadá y Estados Unidos, se deben de tratar, se deben de hablar, no se puede uno cerrar, ya sea por una cuestión política o ideológica. Pienso que está muy bien que tengan reuniones entre ellos para saber la situación de América del Norte, que es prácticamente donde pertenecemos. Creo que es una buena oportunidad para que se abran más oportunidades, en especial limar algunas asperezas que quedaron con Trump, entonces creo que, bueno, espero que salgan muchas cosas buenas de la visita. Y pues esperemos que también haya algún acuerdo que nos beneficie o que se abran caminos nuevos para el comercio, que se abre lo de los inmigrantes, algo parecido. Pero tengo algunas dudas acerca de él, pero pues esperemos que sea para bien lo que ver.